Todo un caballero del canto, Alan Ponce nos interpreta Sombras Nada Más. Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz De ser feliz Estoy en vida muriendo Y entre el ánimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Envidio la voz de Alan! ¡Wow! Mira, parece mentira, Alan Que hace unas semanas atrás Eras un chico muy tímido Y hoy día te veo aquí bailando Con la bailarina Apretándola, moviéndola Hermano, felicidades ¡Muchas gracias, Jorge! Ahí están tus padres, tus hermanitos, tu familia Pues una vez más, aquí están mis papás Y mis hermanitos ¿Podemos decir, mamá, que la Voz Kids Ya cierra la página Con lo que es la timidez de Alan? Pues por lo que estoy viendo Creo que sí Me lo han cambiado definitivamente Este programa Ha sido lo máximo para Alan De verdad, gracias Y estoy bien agradecida con mi hijo Sigue adelante Siempre te vamos a apoyar Te queremos mucho Gracias, mamá Gracias, mamá Agradecidos estamos nosotros De tener a Alan en la competencia A ver, Roberto, tus palabras ¿Por qué tiemblas? ¿Haz así? Mira ¿Por qué tiemblas? ¡Tiembla! Pues no tiemblo Tiembla de miedo ¿Cómo que estoy temblando? Yo también estaría temblando ¿Por qué no estoy temblando? Si él fuera tuyo, yo estaría temblando ¡Pues tiemblas! ¡I'm firm, baby! ¡Ar, ar, ar! ¡Vanta! ¡I'm firm, baby! ¡Firm, baby! ¡Firm, baby! ¡Firm, baby! ¡Firm, baby! ¡Está aquí un verdadero artista! Increíble, Alan Yo estoy feliz 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 de verdad De que seas parte de mi equipo De haberte conocido De ayudarte Eres Alguien muy, muy grande No estoy temblando ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues igual me siento Muy agradecido con usted Por ser mi coach Y por todas las cosas que Que me has enseñado Por todos sus consejos Eso es lo Siempre lo voy a llevar en mi mente Gracias, de verdad Y gracias a Dios Gracias, coach Gracias a Dios Por permitirnos Disfrutar De artistas como tú Gracias Gracias Y mientras Alan Practica corriendo Alrededor de un piano Próximamente las chicas Van a estar corriendo Tras de ti Así que prepárate Alan Mensaje para tus fans Bueno, pues como siempre Espero el apoyo De todos mis fans Que están aquí En el escenario Y también A todos mis fans Que me están mirando Allá en sus casas Muchas gracias Y arriba Team Tapia ¡Claro que sí! ¡Ajua! Para darle tu voto a Alan Por teléfono Llama al 855-692-111 Si eres usuario Del servicio móvil De AT&T Deberás enviar un mensaje De texto Con la palabra VOTA Al código 6911 Además puedes votar entrando A la página web LaVozKids.com Y recuerden que la votación Empieza al final del show Gracias Alan Felicidades hermanito Gracias Jorge Gracias 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 ¡Woo!